bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en un nuevo videazo para el canal donde vengo a enseñaros otro remake más de una bota de la marca adias hoy a primera hora del día os habré enseñado un remake de las ideas creator pools y justo hace nada o fobal ha filtrado imágenes oficiales ha filtrado o fobal las imágenes oficiales de un nuevo remake un nuevo remake en este caso de la sabía es de 50 y un remake que va a salir dentro de muy poco coincidiendo o sea coincidiendo con el comienzo de la uefa champions league la verdad es que esta o sea esta iniciativa de la marca vías no la he tenido en cuenta hasta esta semana es decir no sabía hasta esa semana que iban a realizar semejante iniciativa entonces ayer o bueno hace algunos días o fobal filtro las imágenes de las adias pulse un remake muy pero que muy guapo de la salida esperador pulse y las he compartido esta mañana pero ni muchísimo menos me imaginaba que adidas iba a hacer otro remake y en este caso ha sido de las sabías f50 una bota histórica que todos conocemos y que ya estoy viendo en pantalla es una f50 basada en el modelo x vaya que va a salir con motivo del inicio de la uefa champions league y a lo que me refiero con no sea basada en la equis es una adias x pero con la decoración de las sabías f50 además de obviamente presentar algunas modificaciones porque no es una adias x al 100% ni tampoco una adias f50 vale es una mezcla entre ambos modelos una actual y uno que dejó de venderse hace mucho tiempo entonces estos colores son los mismos que podemos ver en las botas que os he enseñado a primera hora el día de hoy las adias predator pulse en las adias predator pulse el color way principal era el azul y luego los detalles estaban en plateado y en rosa o en morado y en este caso el color principal es el blanco de verdad me ha sorprendido muchísimo este lanzamiento y no sabía ni muchísimo menos o sea no tenía conciencia ni muchísimo menos de que fueran a lanzarlas no me lo esperaba tío yo sabía que iban a hacer un remake de la salida predator pulse pero hasta ahí no sabía que iban a hacer otro de las 50 y harías las denomina como a días efe 50 ghosted u f el es decir a días en 5 es decir a días es de 50 efe 50 ghosted u uefa champions league vale uefa champions league y va a salir con el estreno de la champions o sea coincidiendo con el comienzo de la uefa champions league que como bien sabéis va a comenzar dentro de muy poco entonces yo dudo que haya algún jugador que utilice estas botas vale lo dudo me encantaría sí pero dudo que haya algún jugador que la utilice estamos abiertos obviamente alguna excepción y yo de hecho creo que va a haber alguna excepción pero de normal no van a ser utilizadas por los jugadores y únicamente se van a lanzar a la venta para que la gente la pueda comprar bueno ya deciros algunos detalles como bien veis la parte trasera es una equis o sea esto es de una vías x la suela de una vías x y luego es cierto que muchos detalles pues son de las a días efe 50 el color principal es el plateado detalles en azul y en y en morado la verdad es que unos colores muy porque muy chulos esta es la parte interior o sea es una eje 50 mira speed frame o sea es una 50 mezclada con una a días x y verás me encanta lo que se ha hecho en el vídeo esta mañana hasta hasta ahora había yo creo que estaba lanzando remakes por lanzar pero estos remakes sí que están bien hechos vale no lanzarnos por lanzar sí que están bien estos estos remakes a mí la verdad es que me encantan vemos la bota por por encima mirad pone aquí en la suela pone x f 50 y aquí pone a 10 es increíble o sea encima a estas botas las tengo muchísimo cariño tío y o sea tanto yo como seguramente muchos de vosotros tío porque es una bota histórica mirad esta imagen muy buena iniciativa tío muy buena iniciativa y están súper súper guapas además los toques en morado increíbles increíbles o sea alucinantes así que nada chavales estas harían sido las a días efe 50 o sea éstas habrían sido las a días efe 50 ghosted uefa champions league que van a salir dentro de muy poco dar las gracias a un fobal por haber filtrado las imágenes y la verdad es que hoy no contaba con hacer más vídeos pero se ha filtrado una equipación de peñarol y también estas a días o sea estas a días de 50 por lo que creo que vais a tener seis vídeos hoy en el canal vale creo que he comenzado a las 4 a las 7 a las 9 a las 11 a la 1 y a las 3 a lo mejor ese es el planning que tengo vale pero hoy vais a disfrutar de seis vídeos por el canal o sea no hay mejor manera de comenzar septiembre ha sido un placer muchas gracias por verme que septiembre no nos quite la ilusión suscribiros a ver si llegamos pronto a los 600 suscriptores seguirme mi canal de tweets donde también voy a estar muy activo y obviamente en mis redes sociales donde muchas veces comparto el día a del canal gracias por verme y nos vemos en la próxima chao chau